La Universidad Nacional de Misiones tiene más de 60 propuestas académicas distribuidas en distintos puntos de la provincia. Puntualmente acá en Posadas estamos trayendo las propuestas de la Facultad de Ciencias Económicas, las propuestas de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, junto con la Escuela de Enfermería. Comunicación Social fue una carrera que por ahí consultaron bastante. La universidad cuenta con dos facultades de estudios. Dentro de lo que es el área de la salud, contamos con la carrera de Medicina. Somos la única universidad en la ciudad que tiene la propuesta. Y se abrieron dos propuestas nuevas, que es Odontología y la Licenciatura en Kinesiología y Psiquiatría. Las dos nuevas propuestas fueron muy demandadas y Medicina. Tenemos nuestra sede virtual, que es un gede virtual, donde tenemos carreras 100% online y las presenciales en Posadas, que son como nuestras más clásicas. Terapia Ocupacional fue la que consultaron, que antes era una carrera bastante desconocida, porque de hecho hay solamente 20 profesionales matriculados en la provincia. La carrera de Moda, que es Kinesiología y Psiquiatría. Y bueno, después las clásicas, Administración, Abogacía. Dentro de la Universidad de La Cuenca del Plata, tenemos varias carreras. En este caso, hablamos específicamente de Posadas. Estamos contando con nueve carreras de grado presenciales. También estamos contando con carreras en formato digital al 100%. Y por ahí la que más se prestó fue Crimi en Consulta. Y bueno, en otra carrera madre, que es la Licenciatura en Psicología.